Amigos, hoy estamos aquí en un nuevo video en el que les voy a mostrar los TikTok a los que yo les he dado like. Esto es apenas el segundo episodio, vamos así, porque no es por episodio, pero el segundo episodio de esto. Y espero que les guste los TikTok que elegí en esta ocasión. Vamos a ver, este es un perrito que le dio su juguete roto a una persona. Y en vez de arreglarlo, amigo, lo tira a la basura. Miren la depresión del perro instantánea. Este es un clip muy sad, la verdad. Y miren, amigo, miren al pobre perrito, miren esa mirada perdida. Este nada más se lo quería enseñar para decir Land Shark Blue. Puto de mierda, cómprale 10 juguetes del mismo. Ahora. Miren, también les voy a enseñar cosas raras. Eso, amigos, que ven que tiene esta persona es una concha. Ok, es una concha. Y va a ser una concha rellena. Ñaca, Ñaca, papux. Amigos, esto es lo más mexicano del centro que puede ser. Ñaca, Ñaca, empezamos con Ñaca, Ñaca. Vamos a ver. Le vamos a partir chido acá. Está acá chido. Ñaca, Ñaca. Ahora sí, nos pusimos creativos. Y le vamos a inventar mayonesa. Es mayonesa, ¿eh? Ojo. ¡Miren toda esa mayonesa! Un chingo de mayonesa. Que sepa chido mayonesa. Que se vea que no hay pobreza. Amigos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se vea que ya nos paga TikTok, dicen por ahí. Ahora sí. La cerramos. Ay, no. Le damos su apretadita. Imagínense toda esa mayonesa. Qué asco, ¿no? Le damos su apretadita bien rica. Sí o no, mi Oscar Mesar. Sí le entro. Ok, ok, ok. Amigos, hay personas que se dedican a competir en GeoGuessr. Ustedes saben lo que es GeoGuessr, ¿no? Que te aparece una imagen. Bueno, te tiran a una calle de todo el mundo. Y tienes que adivinar qué calle es. Qué país es. Bueno, qué calle no, pero qué país es. Qué ciudad. Entre más cerca, mejor, ¿no? Miren esto, amigos. ¿Creen que Rusby es bueno? ¿Creen que Rusby es bueno? Miren esto. El mejor jugador de Google Maps. Un poco raro, pero bueno. Ojo. Ok, dicen que esto es Brasil. Y bueno, depende de la distancia tan lejos que esté, le va quitando vida. Miren, este es el mejor jugador de GeoGuessr y este es él, que también es bueno. Ojo, que aquí ya es doble daño, ¿eh? Triple daño, ojo. Amigos, miren esto, por favor. Adivina la puta calle. El mejor jugador del mundo. Adivina la calle y todo. O sea, adivina la calle. Imagínense, o sea, qué tan enfermo tienes que estar para saber todo eso y ver esto. Esto aquí decir, ok, ya sé dónde es, ya sé dónde es. O sea, sé qué calle es. Yo sé qué calle es. O sea, imagínense. Ah, miren, a esto yo le he dado like, amigo. Como que se da cuenta la sierra que algo está mal ahí, ¿eh? Se da cuenta que algo está mal. Es como, espera, ¿qué pasa aquí? Espera, ¿qué es esto? Y se va. Toca algo y sospecha el cerrucho. Sospecha en modo sierra. Cerrucho al principio, cerrucho al final. El cerrucho. Ok, amigos. ¿Cómo hacer agua? Esta es mi agua favorita, ¿eh? Esta es mi agua favorita, ojo. Atención, ¿eh? Que no es fácil. I know there's a lot of recipes out there, but this is how I like to make my water. Ok. Game over. Un poquito de hielo. Ojo. Este hielo tiene que ser un hielo sólido. Ok. No, pues si no. Un poquito de hielo mantecoso. Lo dejas en el refri toda la noche. Después lo bates. Lo metes con agua embotellada. Con hielo... Sí, con... Ajá. Lo licúas. Lo pone otra vez para que reduzca un poco. Una rayadura de hielito. Le falta agua, no hate. Sin salsa de agua. Se lo tomaba en serio. No le consigo el agua dura. En vez de llamarle hielo, me consigo el agua dura. Ok, amigos. Este literalmente era, creo que un comercial que sí existió, ¿eh? Es que de verdad. Se los juro que este video sí era en serio, ¿eh? Sí era en serio el video. Lo recuerdo que lo ponían como... Como no al racismo. No. Ok, amigos. Este perro... Miren esto. O sea, miren este perro. Es re dramático, miren. Como que venía a escuadar la pelotita porque traía algo en la boca. En realidad su casa es como bueno. Toco el timbre ahí un poquito. A ver si me abre. Espero. 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 Pero no estaba abriendo, WTF. ¡La carita! Espero. ¿No escucha pasos? Bien desesperada. No, creyó que la había dejado abandonada. Como que se queda escuchando ahí como... Espera, no se escucha a nadie. Ojo, ¿eh? Ojo. Puede que me arrepinta de esto, pero voy a dipear mi burrito de pollo. ¿En queso de nacho? ¿En queso de nacho? No puede ser. Literal, esta cosa tiene 5 millones de likes en TikTok. Si es diésel, a jefe. No. No se crea, no se crea. Casi lo mata el pobre. A ver, está bueno. Espera, no. ¿Por qué? Que no me gustó. ¿Qué no te gustó? ¡Ay, sí me gustó! ¡Ah! Literal, ustedes. Ya te lo acabaste. Ustedes con cualquier juego, amigos. Empiezo a jugar cualquier mierda. Cualquier mierda. Empiezo a jugar ustedes. Espera, no. ¿Por qué? Que no me gustó. Después sigo jugando. Y literal, ustedes. Bueno, algunos. ¿Qué no te gustó? ¿Qué no te gustó? ¡Ay, sí me gustó! ¡Ah! Pero ya te lo acabaste. Ok, este está buenísimo. Este ya lo vimos. Creo que tenemos un shake, también. ¿Un shake? ¡Shake that ass! ¡DRIVE! Le hice una broma a la que le entregó la comida de McDonald's. Y le hice una broma del... A ver, en inglés es como sería... Shake that ass, es como ese culo, ¿no? Algo así. Y pues se supone que tenía que irse porque acaba de hacer la broma y pues no se van. ¡Tienes que ir! ¡BRO, DRIVE! ¿Qué estás haciendo, bro? ¡DRIVE! ¡DRIVE! ¡Jubile! 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 Esto sí es re incómodo, eh. ¡Jubile! ¡No, mami! Imagínense. No lo he recordado Ok Eh, ahora sin música, pues para el copyright, ¿no? Vamos a hacernos lo sorprendido Como, eh, eh, eh Hagan como que apenas lo van a ver por primera vez, eh Eh, miren este video de una persona manejando Miren, miren, miren Ahí, compa, le voy a poner una musiquita Miren esto, miren esto, eh Dios mío, miren esto Dios No, 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 re pro, eh Re pro, y bueno, aquí ya nada más acelera A 500 kilómetros por hora y ya está Eh, muy pro Muy pro Hola, mierda Eh, eh, son muy buenos actuando Demasiado buenos actuando Demasiado diría yo Por qué se emociona tanto Aunque ese Está en el live porque literal es una persona Cuando la tía quiere tomar una foto Yo que sé Un like es tuyo Por eso le di like ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué? No, eso es trampa ¿Cuál es? ¿Es verde limón? Sí, pero... ¿Cuál es mi color favorito? Verde limón Ok, estuvo bueno ¿Qué? No, eso es trampa Estuvo bueno ese Amigos, ¿cómo tiras un bote de basura? ¿Lo puedes dejar en la calle? ¿O lo pones en una bolsa? De basura ¿O lo pones encima? O sea, dentro de otro bote de basura O les dejas un letrero que dice basura Yeah, no shit Exacto Amigos, fuera de broma ¿Cómo tiras un bote de basura? Dentro de otro bote ¿Ustedes creen? Y no creen que lo que va a hacer la persona Que va por la basura Es que va a tirar la basura Va a ver que hay un bote dentro de otro bote Lo saca y lo pone al lado Lo rompes Ah, pues sí Y bueno amigos Aquí termina el video De estos TikTok La verdad Tengo un gusto de TikTok Bastante bueno Si quieren seguir viendo Díganme Este es el segundo video Que hago de este tipo Y vienen más Que a ver Yo hago mi tarea De estar en TikTok Dándole like a todos O a todos los videos que me gustan Y ustedes Simplemente los ven Entonces Gracias por ver Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao